Hola amigos que tal bienvenidos un día más a Borja Gaponi Academy Rocky Es que es empezar, es empezar Rocky tío, es que vamos a tener que poner para pa 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 Mira aquí en nuestro castillo encantado Bienvenidos un día más al Coach Cuántico Canino de Borja Gaponi Academy Empezamos Y bueno antes de empezar con el tema del vídeo que es mi técnica no funciona Ahora os voy a hablar de por qué no funciona o quizás si funciona Y os he engañado en el clickbait Pues no es mi técnica y es la de otros Porque yo no tengo ninguna técnica Pero antes de seguirme en el vídeo Ya sabéis que podéis seguir en mi tienda también Podéis comprar los artículos, podéis comprar los gorros de Borja Gaponi Academy Las camisetas y las sudaderas Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa Hashtag Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa Y no lo abandones Y antes de seguir, si queréis llevar a un perro de punto a punto de España Necesitáis un coche para poder llevar a vuestro perrito Un Uber para perros, chofer mascota Aquí os lo dejo Y si necesitáis una caseta insonorizada y con calefacción increíble Bueno amigos, como habéis visto en el título de la miniatura Mi técnica no funciona Bueno, muchísimas veces, bueno, en el Facebook, en el Instagram Siempre, qué técnica tienes, qué utilizas Tu técnica está desfasada Que si el positivismo, que si El condicionamiento operante Un montón de cosas Que conmigo ya no van Porque las dejé de lado hace muchísimo tiempo Realmente no tengo ninguna técnica Realmente lo que hago es Comunicarme con los perros Como ellos realmente necesitan Y así poder crear la simbiosis perfecta y correcta Para que el perro te siga hasta el fin del mundo Seguimos con el vídeo Y como siempre digo Todo esto no se basa en técnica Ni positivos ni negativos Esto no son pilas No es algo mecánico No busquéis algo mecánico Para poder comunicaros con los perros Y como siempre digo No esperemos a tener los mal llamados problemas de conducta Ya que realmente no son tal Si hay estereotipias, evidentemente Porque el cerebro condicionado es muy puñetero Y cualquier condicionante Que el perro asocie en su mente desde pequeño Por ejemplo, como perseguirse la cola Pueden ser muchas causas Aburrimiento Que le haga una vez y su dueño la gracia O perseguir el puntero láser Cualquier cosa O perseguir sombras Que al final es una depredación Por frustración O por simplemente condicionamiento Todo tiene solución ¿Vale? Entonces no busquéis una técnica sola Que si positivo, que si negativo Que si el operante Que si el incondicionado Que si el condicionado Que si ahora en estos juguetes Esconder una salchicha dentro O un juguetito O lo que sea Porque el perro se pone histérico ¿No? Y parece que se cansa mentalmente No, no se cansa Simplemente se estresa mogollón Porque tiene que poder sacar la salchicha De ese agujerito De esa palanquita Que al final siempre al principio Es por descarte Por casualidad Le da aquí y aparece esto Ah, mira pues Por aquí no hay Por aquí si pasa algo Por aquí no Claro que el perro tiene una inteligencia cognitiva Muy potente Siempre con la mente cognitiva De perro No atribuir cualidades humanas Adulta Como siempre digo Tantas veces Tantas veces Tantas veces Repito No busquemos algo mecánico Sino algo orgánico Porque al perro No hay que desnaturalizarlo Por eso como siempre digo El adiestramiento funcional Excesivo Rompe el alma al perro Está bien un pequeño punto De funcionalidad Pero siempre Las tres inteligencias En su justa medida Un poquito de funcionalidad Y entendiendo la inteligencia adaptativa Y por supuesto Entendiendo la inteligencia instintiva Simplemente es Dejar al perro Ser perro Y cuando le entiendes de verdad Ya puedes tener el control del animal Sea el genotipo Que sea Y si quieres aprenderlo Ya sabes Aquí en Borja y Agonia Academy Y bueno 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 Que os digo Para los más despistados Que veo siempre en los comentarios Por cierto Deja en la caja de comentarios Que tipo de adiestramiento te gusta Si has practicado el positivismo Las pruebas Las hipo Las gecor El mundurrín Yo solo practicé hace mucho tiempo Ahora simplemente Dos mil años más tarde Entendiendo su mente real Y entendiendo su capacidad cognitiva real No inventándome Y atribuyendo cualidades humanas al perro Porque desde ahí empiezan los problemas Los conflictos con los perros Los conflictos con los perros Los creamos nosotros Por no aprender de perros Justo cuando el animal entra en casa Que eso sería lo necesario Y lo normal Luego es muy 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 importante Darse cuenta Que cuando hablamos de rehabilitación de perros Yo a estas alturas de mi vida Es que ya no lo llamo ni rehabilitación Simplemente os enseño a comunicaros con el animal Para entender por qué el animal se está comportando así Y sobre todo lo que tú manifiestas al animal Lo que tú proyectas al perro Que en realidad dé esto a todo ese tema de los perros Entonces para volver al título Y a la miniatura del vídeo Realmente yo no tengo ninguna técnica No tengo ningún método Aprendí a entender a los perros Viviendo con ellos todos los días Día y noche Encargándome de ellos De todos los tipos de genotipos diferentes Evidentemente dando clases durante muchísimo Muchísimo tiempo Y sobre todo La clave del éxito Es haber aprendido de seres humanos Bien, para poder saber los genotipos del ser humano Que también de eso va todo esto Unión de genotipo humano con genotipo del perro Y ahí hay que fusionar Hay que enseñar a la gente a fusionar Hay que enseñar a las personas Hay que enseñar a las personas Cómo fusionar el humano con el animal Claramente hay que entender Genotipo humano Genotipo del perro Y fusionarlos Fusionarlos Crear una unidad Para que así el perro te siga Como siempre digo Hasta el fin del mundo Así que amigos y amigas Si yo no tengo ninguna técnica Si no tengo ningún método Por aquí, método por allá No Aprendí a hablar con los animales Aprendí a hablar con los perros Aprendí lo que ellos realmente me estaban pidiendo a mí Cálmate No tengas preocupaciones Ya que todo lo que sea inestabilidad Estar preocupado Estar indeciso Estar cabreado Hace que el perro ya te vea inestable Y deje de seguirte Deje de confiar en ti Por eso es importantísimo Hacer esa reflexión Ese coach cuántico canino Y darse cuenta que el perro te pide ¿Por qué te lo pide? Porque cuando estás tranquilo Te sigue A mí me pasa muchísimas veces Estoy fuera con ellos Estoy pensando en cosas No sé cuánto No sé qué Me preocupa cualquier historia Y los perros enseguida Empiezan a A querer ser ellos Los que manipulan el ambiente Ah, ¿y cómo sabes que lo hacen? ¿Cómo sabes que es eso? Porque empiezan A estar como independientes A alejarse un poco de mí Y no a estar Y no a estar tan pendiente Cuando yo me estoy barriendo Estoy recogiendo Los excrementos Estoy limpiando Sí, amigo, sí Yo lo llevo limpiando Caca de perro Muchos, muchos, muchos Es lo que toca He hipotecado mi vida Para poder ayudar a estos animales A mi manada Y a la gente Que quiera aprender A los despistados Os dejo la web Sí, me podéis llamar No os preocupéis No muerdo Me podéis llamar No os preocupéis No muerdo No como Que no os dé vergüenza ¿Vale? Que no me veáis inaccesible Que yo vivo de las clases Así que espero vuestras llamadas Y mejor que mandarme un email Que también está bien Me podéis llamar por teléfono Que está en la página web Ya sabéis cuál es Y bueno, bueno, bueno Para ir terminando el vídeo Todo el mundo Suscrito a mi canal Dale a la campanita Para que el algoritmo Haga efecto Y también, por supuesto Deja tu comentario Porque os leo a todos Y me encanta Contestaros O también daros el corazón A los haters Que están por ahí También diciendo cositas También un besito muy grande Que sin vosotros Tampoco se puede vivir Es muy importante También que haya comentarios De todo tipo Porque así el algoritmo También hace efecto Así que Un besito a todos los haters Amigos Y bueno Este vídeo Lo haremos más vintage Como a mí me gusta Hay mucha gente Que me dice a veces Oye, pues ¿Por qué haces estas cosas Tan raras en los vídeos? Porque a mí me encanta el cine Me encanta El cine de todas las épocas Y me encanta el cine antiguo La música antigua De todo tipo Ya sabes que yo soy batería Que he tomado muchísimos años Y me encanta la edición Y mi editor Pues también le encanta Poner cositas muy cachondas Así que Un respeto al editor Que se pasa muchas horas Montando los vídeos Y todo lo que hacemos Lo hacemos a posta Las luces La música Los cambios Sí Alguna vez ha habido Descompensación de volúmenes Ahora Lo estamos haciendo Un poquito mejor Porque tampoco tenemos Un ordenador De 20 mil millones Así que Si queréis Regalarnos un ordenador Como que es más Ya sabéis Donde lo será Bueno amigos Ya digas Yo lo grabo con este telefonito Un J5 Que me va fenomenal Con esto ya podemos Lo hacemos fantástico A mí me encanta Todo artesanal Tanta gente se queja De muchos vídeos Hay un montón De este tipo de vídeos Hay desde con la cámara Así con el móvil Con los efectos vintage El último vídeo increíble Del orden jerárquico natural Os lo dejo por aquí también Que está súper chulo También hemos puesto Un montón de imágenes increíbles O sea que no os quejéis Que podéis quejar O podéis quejar Evidentemente Sois libres Pero que a veces Soy pesadetes Mirad lo que Lo que Lo que decimos Reíros Que siempre intento Poner ese toque de humor Y para ir terminando Acordaros Para ir resumiendo No busquéis una técnica No busquéis un método Entender la madre natura Del perro de verdad Lo que realmente necesita No hay que otorgar Cualidades humanas al animal Hay que entender Las tres inteligencias Instintiva, funcional, adaptativa Aprender todo el lenguaje corporal El cosmos que tiene en su cerebro Cómo mueven las orejas Las pupilas El pestañeo lento El jadeo de la boca Cuando apriezan el morro Cuando sacan la lengua Todo está hablando Constantemente Aquí te lo enseño En Borja Gaponie Academy No me puedes fallar Si te gustan los perros No te lo puedes perder Y él no puede decidir Luego hay algo muy importante Que recalco siempre No esperéis a tener Los mal llamados Problemas de conducta Por eso Dichoso programa Que ya sabéis cual es Recalca eso Hay que aprender de perros Antes de llegar al super conflicto ¿Por qué nos ocurre? Porque intentamos hacerlo Nosotros mismos Y ese es el error Que intentamos improvisar Intentamos hacer lo que vemos en la tele Intentamos hacer cualquier cosa Que vemos Tantos foros De tantas gilipolleces Que no vale absolutamente nada ¿Sabéis cuántos perros Me llaman a lo largo de la semana? De ganas políticos Que han ido a 20 adistradores Para arriba Para abajo Método positivo Método negativo Que es un mogollón de historias Que al final Se alejan totalmente De la verdadera madre naturaleza Y por eso No llegan a conseguir nada O solo O solo O solo Se enfocan en la inteligencia funcional Dejan de lado Las dos más importantes La instintiva En su mente natural La mente del perro Y la adaptativa ¿Por qué se adiestran al perro? Para poder quitar ¿Y por qué Hacemos tanta repetición Con el adistramiento convencional? Pues para poder Eliminar En la medida de lo posible La inteligencia instintiva Y eso amigos Es totalmente imposible Así que Cuando entiendes Cómo los perros viven En el momento Es muy importante Darse cuenta Que sí Los perros pueden cambiar Más rápido De lo que uno piensa Así que Toda la gente Que Que ve estos vídeos Que está desesperada No puedo más ¿Qué hago con mi perro? Y tal ¿Me llamáis a la web? ¿Os atiendo? Y os enseño Cómo Dios manda Que se puede aprender Por los vídeos También Cogéis muchas referencias Pero para aprender De verdad Os tengo que enseñar Que así también Me dais trabajo Que yo Y mis perros Tenemos que comer Hay muchas cosas Que entender Muchas cosas increíbles Que os cuento en las clases Yo por aquí Os voy dando reseñas ¿Vale? Os voy Despejando dudas Pero Es muy importante Que yo tengo Que hacer esa consulta Con vosotros Tengo que hacer Un montón de preguntas Para saber Cómo tengo que moldearlo Moldear al humano Para poder cambiar al perro Cambia al humano Cambia al perro O sea que No es tan fácil Cuando me pide No, dame un consejo Para que el perro No tire de la correa ¿Cómo te voy a enseñar Los movimientos de la correa Si no te he visto? Te tengo que ver Te tengo que corregir O sea que No busquemos trucos Pautas absurdas Métodos científicos De las universidades Que van en contra De la madre naturaleza Aquí aprenderás De perros De verdad Estudio de campo De más de 20 años Si quieres ser tu perro Aprende lo que piensa No te abandones Chao Nos vemos Adiós Os dejo aquí Con el castillo encantado Subtitulado por Jnkoil